son de oriente se identifican como bueno buenas tardes les presento a maria hola maria caro y a glenda mucho gusto ella es de méxico es sanmiguel de sanmiguel y de sanmiguel porque no tiene el acento no sienten no tiene el acento miguileño ya lo perdió no sé no nos burlamos y ustedes andan solitas noche de chicas o tarde de chicas mañana me están ofreciendo nosotros necesitamos una miguileña pero 100% miguileña porque la que la trajeron era de raza y tiene 25 años viejo a 25 años aprendan bichas me puede pasar el número con razón que me muero a la izquierda maestro por algo será pero es que la carmen es la maestra de la niña que era ah bueno también maría se nos juez maría 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 aquí en aguachapán también pero por el lado de la barra de santiago antes de llegar la barra de santiago ahí está el desvío ahí está bonito está bien vámonos les invito tengo un rancho yo ya tengo un rancho en la barra de santiago completamente gratis para ustedes Hasta allá tienen donde quedar Porque así es que nos vayamos Para donde ya tenemos pagados Ahora va a quedar más la maleta No, así los toca a nosotros a veces Hasta 5 No, allá tengo un rancho En la Barra de Santiago Pueden ir a quedarse los días que quieran Tienen piscina Y todo Lo que pasa es que a ellos no los invito Y a la manglera la van a dormir No, la cosa es que Los invito y se acomodan mucho Como 25 Siempre hacen retos Porque antes si los miraba Usted dice Le quiero retar algo acá Le entramos así rapidito Réteme Se van a inglesa ¿Se van a estar con alguien también? ¿Quién está mamá? María, María 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 No la íbamos a comer en paz Es que la Carmen le quitó el asiento Prohibida Sí, qué incómoda Sí, qué incómoda ¿Sabes? En las de Oriente Tienen que estar juntas Ella se levantó Dijo que dice Para saborear más el actor Así le ponía la mano a la carne Sí, la carne Así se sentía ella Bien incómoda La presencia del diablo Lo tenía incómoda La tuya La de ella Que no le da a tomar Entonces Carmen Ahora que te encontras Con migueleñas ¿Qué te sentís? ¿Qué sentís? Bien bonito Acogida Ajá Acogida Yo sentís cogida Recogida Aquí acogida Allá comemos Recogida Ah, no No, no Otra cosa No se puede decir Protegida Te protegiste pues Te protegiste Con grandes brazos Que tiene que vivir Y la unión Es que yo estoy Entre medio del Carmen Y la unión Ah Entre medio del Carmen Es la unión Definitivamente Sí Estamos metiendo Gatos por diebre Dice la muchacha Venimos de mí Nosotros con el sapo Nunca nos hemos encontrado Un toñeco así Le decía No, lo atuntumbe Un toñeco Acá a rato Hablando del plus Aquí, boé ¿Y van al carnaval de San Miguel? Sí, este año Tal vez Si El año pasado No estábamos Acá No pudimos ir ¿A dónde? Al carnaval De San Miguel Vamos hoy Vamos en busca Al tagadá Este año Sí, vamos En el año pasado Yo, yo No lo pusieron El año pasado Mejor que me hayamos ido Mucho golpea La gente va usted Sí, siempre vamos Mucho brinca uno ahí Ajá ¿Y ya comieron? ¿Vamos a comer? ¿Otra vez? ¿Y usted Se van a quedar ¿Se van a quedar varios días Aquí en el taco? No Mañana Ah, mañana ¿Y les ha gustado? El clima Mejor que San Miguel ¿Verdad usted? Igualito Porque en San Miguel Me imagino que debe estar Un horno completo Bien chatita, bien hermosa Así ve Chapudita Chapudita ¿Se la quiere llevar? ¿Se la quiere llevar? ¿Se la quiere llevar? ¿Se la quiere llevar? ¿No me deje ir? ¿No me deje ir? ¿Qué quiere encontrar un gringo americano? ¿A las dos? ¿A las dos nos llevamos? Andaba buscando un gringo Es que piensa que todos los gringos son chiles allá Que no Es que gringo es gringo, gringo es blanco Son mareros Ajá Y otra cosa es afroamericano Es diferente Afroamericano No me hagan bullying No ve que está bien hermosa Y usted dice no me voy Sí, ayudémosle Ayúdenme ¿Cómo es que se llama usted? Lizbeth Lizbeth Fíjese que nomás llegó este muchacho Y dice Uy, qué hermosa de ella Sí, desde allá Sentí la presencia de una chica hermosa Que yo encontré aquí Y cabal Me están poniendo ¿Qué? 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 Es bien sorprendente Yo creo que bien Es que Mire, yo veo que usted ve para allá Y no hay que elegir Tantos chicos hermosos No hay que elegir El chulo Es de Marlon, Marquita Ay, más que talas para mí Amárralo, chulo Él es Él es de las mismas de usted Él es de mi pareja No Todos viven juntos No Bueno, sí, mire Ella, 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 ella Ella y ella viven juntas Ay, ella viven juntas Sí Pero son familias No Es como una vecindad Pero como una familia peluche Solo son pleitos Mi amigo, mi amigo, mi amigo Nuestro chero Hola, Carmen Él es nuestro papá activo Él es nuestro papá activo Mamá puede ser Así digo Ay, María Dice una pregunta a ella ¿Qué dice? ¿Quién lo mantiene? Nuestro yo amigo Bueno Buena vez La misericordia de Dios Sí, la verdad que sí La respuesta es real Escucho ahí lo que dijo ¿Cuántos años tienen? El canal ¿Usted? Cada uno Yo tengo Ah, ah, vaya Permiso, permiso, permiso Permiso Ok No 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 y no habrá de sino mambes a este lado antes viera como era activo el sapo así me rapidito estuviera aquí a todos los hombres solteros presentes vaya este vaya un bailecito sexy he dicho para qué un bailecito sexy un bailecito sexy no sé loco para A todas, a todas, a las tres. No, a las tres. Le pega al esposo. Me llamo Carlos Miguel Molila Guerrero. Tengo veinticinco. ¿Quieres que le bailes a ella? ¡Tilla, Dios mío, bailándole! No importa, tilla. Tengo veinticinco años y me presento así. ¡Pero tilla!